Hola amigos este es Pepito620 Bienvenido otra vez al canal Y vamos a seguir continuando con Red Dead Redemption Así que vamos de acá con el Buen Doctor William Para ver que misiones nos dan Ahorita Aquellos iban muy rápido Los de estos, el deporte de los Reyes y de los embusteros Oh, es la carrera que Nos quedamos en el ultimo Evisorio Bienvenido Bienvenido ¿Estamos listos entonces? Sí señor, casi casi ¿Qué hiciste? ¿Que hiciste? ¿Que piensas ya dentro de verdad? ¿Que piensas ya dentro de verdad? Eh, ok Voy a pretenderte que te entiendo Pero voy a intentar que te entiendas Entendemos esto ahora mismo O te voy a dar la patada Andale, andale, mendigo William Si, señor Marston Si, creo que eres un estúpido Necesitamos dinero para afetar mi carro Para convertir un vehículo simple En algo más Subterfuge Y estoy a decirles Cómo vamos a ganar Ok 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 Ok, entonces vamos a ir Vamos, mi querido chico Te mostraré el camino Dame un momento Espérate, déjame, subo yo contigo ¿Qué piensas? ¿Que vas a dejar solo o qué? ¿Cómo estás, John? Muy mal, porque ya me ibas a dejar tirado Aquí en el panfilo Aquí en el panfilo Oh... Ojo Oh no Ay, ay, ay Estas escondiéndose en la caverna. ¿Estás conocido con el concepto de filantropia, John? Estoy sorprendido que tú eres. No hago nada de eso para mí, John. Espero que lo sepas. Ha sido muy raro, John, ¿no? No hemos ido así. No, quiero decir nosotros. Bichwood Farm, Gap Tooth Reach, Plainview. Hacen bastante un equipo, tú y yo, Plains y Brawn. Deberíamos considerar una parceria permanente. Esta parceria termina pronto que tengo a Bill Williamson. Me aprecio tu ayuda, pero he acabado con todas tus esquemas. Tienes que entender lo que hay aquí. Lo sé, John, lo sé. Solo ganamos esta carrera y estaremos listos. Te doy mi palabra. Ok, yo creo que ya mero terminamos con las misiones de este viejito. Pero tenemos que ganar una carrera. Ok. Si ya mero llegamos. No más que este toma los caminos largos. ¿No podiste verte subido a esas rocas? ¿No? Ok. Pero aparentemente ya llegamos a la zona de la carrera, Ira. ¿Pero qué zona? No sabemos. Rattles, Lay, Horde. Ok. Ok. Eh... ¿Dónde están los caballos? Oh, ahí están. A ver, córrele. Súbete. ¿Qué es eso? ¿Dónde amarran un borrego o qué? Ok. Eh... Súbete. Súbete. Oh, yo necesito un caballo. A ver, Panfilo 2, ¿dónde estás? Ahí viene mi caballo. Yo pensé que me iban a prestar un caballo de los de ellos, pero si tengo que utilizar a Panfilo está mejor. ¡Vamos! A ver... ¡Gentlemen! ¡Esta será una carrera rara! No shooting, stabbing, cliff pushing, rock growing, cactus grinding, neck lassoing, setting fires, o otros actos que causan a un rider de perder su peso sincrono, ni se lloran mucho, ni se lloran mucho, ni se lloran mucho. ¡Vámonos listos! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué no caminó mi mendigo? Cuaco, ahorita. ¡Vámonos! Ya vamos bien atrás de la carrera. Estamos haciendo... ¡Trampa! ¡Vámonos! 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 Tenemos que tomar atajos porque vamos bien atrás. No me gusta estar en octavo lugar. Ok. ¡Descansa. A ver Hay un montón de fuego Quiere decir que Por aquí está uno Vamos ya que siete Seis Vamos, vamos, vamos Déjense A ver Dos Y ya vamos en primer lugar Así me gusta Dale panfilos dos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos A ver Que piste nuestra tierra Esos canicos Vamos, vamos, vamos Entonces ahora por este lado A ver Por acá Ok Aquí tengo miedo de perderme Como dicen Tomás lo que ya me van a rebasar Akira Quítese la patada Quítese la patada Mi carrera Mi carrera A ver No quiero hacerla otra vez Porque tarda uno algo Algo de tiempo Para hacerlos Vamos, vamos, vamos Es que me están pisando Los talones Los mendigos caballos Y dejo de De darle Nalgadas al caballo Bueno pues Que se me vaya acabando Lo azul Y me van Me van alcanzando Ahora no sé si por abajo Es atajo O es por arriba Aparentemente Los de arriba Era atajo O no tiene No tiene esta anima Vamos, vamos, vamos Ya viene Billy Bueno no sé si se llama Billy O Se llama de otra manera No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay wey La rebasaron otra vez Todos Ahí está En primer lugar Otra vez Esta carrera Estaba Está más difícil Que la otra Vamos, vamos, vamos Hasta aquí Ok No sé cuánto nos falta Yo me imagino Que ya vamos A terminar casi No, no, no 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 A ver Vamos, vamos, vamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos Ahí estuvo Primer lugar Otra vez ¿Eh? Venid, venid Venid Okay Okay Let's take a moment To bask in the glory Of our victory Si pero espero que sea Lo último Ok, 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 ok. Creo que una vez Seth y el Irish han formado su parte de su margen creo que deberíamos estar listos. Un gran equipo que hemos asombrado, ¿no crees? No he conocido todavía a Orange. Bueno, Orange es de un borracho porque no lo he conocido, así que no sé cómo sea él. Seth me cae bien porque está medio loco. Bueno. Hola, señorita. ¿Qué es lo que hace? A ver. ¿Vamos detrás de la piedra o qué? Ah, yo no creo en su dios. A la patada con usted. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Deja, voy a recogerla. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Pero te caíste sola. Sí, excuse me. A ver. A ver. Ay, ay, ay. Mejor ya no lo hago. Eh, acá hay una misión pequeña. Vamos a hacerla de una vez. Eh... Supuestamente... Oh, habla con hombre. ¿Por qué llora? A ver. A ver. A ver. Ay, Dios mío. ¿Y no puedo decir nada más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué estás hablando, amigo? Ellos tomaron mi amor. Ellos tomaron a Jeb. Ellos tomaron a los amores de los gangsters. Ellos se escondían en Tumbleweed. ¿Puedes ayudarme, partner? Partner, ¿puedes ayudarme? Tal vez. No lo confío. Pero... Si voy a ir de esa manera, veré lo que puedo hacer. Ay, 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 ay. Tengo la alma. Tengo la alma. Le quitaron a su novia. La novia se fue con aquellos. No sé. Dice que le quitaron el amor de su vida. Espérate. ¿Por qué aquí hay un... Una calavera? Hola. ¿Por qué aquí hay una calavera? Eh... Oh! Querido... Eh... Buscado... Banda de... Banda de... Busca tesoros. Destrucción de propiedades. De mes... Mezclalero. 40 vivos. 20 muertos. Ok, vamos a agarrarlos. Tal vez no lo hagan en este asesorio. Pero lo hacemos en otro. Si está cerca sí que... Vamos a llamarle a nuestro cuaco Ahí está, mendigo guajolote volador A ver ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó el mendigo guajolote? Oh, aquí está, aquí está ¿Dónde cayó el mendigo guajolote? Ahí está, yo sé que no es guajolote, es Wilter Pero yo le digo guajolote Vamos Ok, le quitaron su amor Así que vamos a ir a buscar el amor de este buey Para terminar este fisorio antes de irnos Pero que tan lejos está, no sé Oh, no está tan lejos Digo, está aquí Luego aquí, domar de caballos Y acá están los otros, los Harland Froze Tenemos que comprar esa propiedad y esta propiedad Pero después venimos a comprarlas Ok, vamos hacia con el amor de este Para ver qué es lo que nos dice ella Pero para mí ella se fue con el Con el querido Es lo que yo pienso Así que vamos hacia allá ¿Qué dice? La guarila de la banda desierto puede que haya algo que hacer aquí Si vuelves de luego Ok Aparentemente aquí hay alguien Pero Ahorita tenemos que ir a Ver qué pasó con esta señora Que supuestamente está por aquí Dice que se la llevaron No la miro Aquí está el caballo de ellas Me imagino A ver Dice que ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, mister? He venido por ti ¿Qué estás haciendo aquí? Una misión de misericordia Ese pobre de un hombre Se ha perdido su mente He visto a Rascaler Forte ¿Mi hombre? Mi hombre está muerto El hombre rompió a él hace un mes Lo rompió a él en la parte Y salió de una casa de gato Le dieron sus medallas Como si me dijeron a ese pobre hombre Sin embargo, si has ido a la mierda No ves ningún hombre de mí ¿Entonces dónde es ella? ¿Quién? La chica Jeb ¿Quién es Jeb? Un tipo de maldito Un caballero Un caballero negro Un caballero Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Esta es Lucy Esta es Jeb La chica Jeb ¿Estás en el caballo? ¿Estás en el caballo? Lo tomé a él hace un mes Hace una semana ¿Puedes llamarme? Oh, sí Debería que la vuelva a su hombre ¿Eh? ¿Estás en el caballo? ¿Qué bueno que eres romántico? ¿Qué bueno que eres romántico? No sé si no 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 ¿Estás en el caballo? No sé si no Si 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 Se mira como algo Loquillo A ver Te encontré bien, señor. Estoy feliz de que lo encontraste tan amusante. Se está burlando la vieja esta de que... de que andaba buscando a su mujer y era un caballo. Ay, 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 mendigo Jeff. A ver. ¿Dónde está Jeff? A ver, Jeff, te traemos a tu vieja. A ver. A ver, a ver. No me digas que el caballo se va a ir. Oh, no, no se fue. ¿Qué? ¿Qué? El papá de ella tenía morguivas. No, no, no. Ya mejor me voy de esta bola de gente de loca. Espérate, vamos a comprar la casa primero. Ay, Dios mío. Se pasaron de la lanza con esta pequeña historia. Esta la podemos comprar, ¿verdad? Vamos a comprarla de una vez. Y aquí ya tenemos casa para dormir. Y creo que aquí hay un cofre con este... Que podemos agarrar armas y eso. Ok. Y, ¿saben qué, amigos? Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Espero que les esté gustando la serie. Y si les está gustando, no se les olvide dejarle un like al video. Suscribirse al canal. Y con eso dicho... Ahí los miro hasta la siguiente. Bye, bye. Ira, soy un vampiro. No me miro. Ira. Y no se quebra. No se mira... No se mira. John es un vampiro.